Bueno, un buen cross, un buen apeclap, un buen boleado, bien, buen combate, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Parejo, parejo, que buena mano. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor, Marcos Barbero, 39-37, en favor de Liberti. Tarjeta del señor, Jorge Gorini, 38-37, en favor de Sosa. Tarjeta del señor, Edgardo Coduti, 38-38. Fallo de la pelea, empate. Mirá vos, encontró la igualdad entonces Sosa, de no haber sido por la caída, era victoria. Por la caída fallida, que no hay golpe. Y se le traban las piernas. Bueno, un poco para cada lado.